La bonga es para reposar La bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga La bonga es para reposar Porque la bonga es para reposar Porque la bonga es para reposar Ay, ya me quedo aquí debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay, déjeme solito con ella que la bonga Que la bonga es para reposar Me sirven de abanico la rama de la bonga Porque la bonga es para reposar Bellas son las caricias del fresco de la bonga Porque la bonga es para reposar Que la bonga es para reposar Porque la bonga es para reposar Ay, yo me quedo aquí debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay, te gusta el fresquecito que sopla que es la bonga Porque la bonga es para reposar Y yo con mi marana me quedo aquí en la bonga Porque la bonga es para reposar Ay, como se menea la rama de la bonga Porque la bonga es para reposar Buen, 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 buen debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Buen, 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 buen debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ajá Ajá ¡Gracias!